Buenos días, bienvenidos a la actividad de acompañamiento para los trabajos de recuperación del curso de cultura maya e idioma cachiquel ciclo escolar 2021 a cargo del docente profesor de enseñanza media José Humberto Guardado Coronado. Estamos a la fecha 12 de enero del año 2022. Precaución. Se le entrega este material con la condición de que usted está enterado de que si realiza las tareas sin tener derecho a recuperación, esta cátedra no se hace responsable si su trabajo no se puede calificar. Usted debe entregar los trabajos de la siguiente manera. Número 1. En un folder tamaño carta borrado con tema maya. Número 2. Cada tarea en una sola hoja tamaño carta. Una sola hoja tamaño carta para cada actividad de la recuperación. Número 3. Buena letra. Número 4. No use cartones, cartulinas ni materiales no adecuados. Número 5. Se calificará el orden, el esfuerzo y principalmente se calificará si usted sigue las instrucciones de cada actividad. Bueno, y déjeme explicarle qué es lo que quiere decir lo que acaba de mencionar. Número 4. Una hoja tamaño carta. Ya no va a ser la mitad de la hoja, sino una hoja tamaño carta para que usted pueda escribir con comodidad. Y trate en la medida que usted pueda usar solo la parte de enfrente de la hoja. Y si aquí en esta hoja usted hizo una de las actividades, la siguiente actividad deberá comenzar en una hoja aparte. Usted dirá, pero ¿por qué es así? Esto lo hago para poder calificar a todos de la misma manera, para no calificar a unos mejor porque el trabajo lo entregaron ordenado y calificar a otros con más dificultad porque entregaron el trabajo desordenado. Este es el primer punto que voy a tomar en cuenta al calificar si sigue usted las instrucciones. En este video vamos a hablar del primer grupo de trabajos. Es decir, a esto les llamo el primer grupo de trabajos porque todos tienen el mismo tipo de dificultad. Veamos la recuperación número 1. Dice en una hoja carta con una letra y que se entrega en el INEF el día que indique la dimensión. Esto no se entrega por Messenger ni por Internet, sino que se entregará presencialmente, pero hasta el día en que lo disponga la dirección. Por favor, tome en cuenta de que los docentes no disponemos el tiempo en que se hacen las cosas. Tenemos que seguir ordenados. Y entonces, estos trabajos vienen del mismo grupo de trabajos que hicimos como tareas de mejoramiento. Así que muchos de ustedes tal vez ya tienen algunos de ellos. Es decir, no estoy inventando trabajos que no hayan propuestas. Dice acá, dibujar el ave de doble cabeza. Es un símbolo maya. Y usted puede cambiar los colores para resaltarlos. Use crayones. Y dice acá que es un ave. Pues simple y sencillamente, solo que es un ave. Tiene dos cabezas, las alas, las patas, la cola y las dos cabezas de un ave. Pero aquí le incluyo dos ejemplos. Un trabajo aceptable es porque se trató de reproducir la geometría del libro original. Pues sí, un trabajo inaceptable es aquel en que realmente no se puede ver qué fue lo que se hizo. Un trabajo de recuperación 2 tiene características semejantes al número 1. Y consiste en dibujar el árbol de la vida y explicar su significado. En esta ocasión yo les presento dos modelos que ustedes pueden copiar. Ustedes pueden copiar estos modelos en su hoja tamaño carta. Del lado del modelo 1 tenemos un árbol de la vida que su raíz está abajo. Esto que estoy señalando ahí, esa es la raíz. Y lo que tenemos acá son las ramas. Obviamente tenemos el tronco del árbol. Y acá sobre las ramas tenemos hojas. Estas son las hojas. Hojas, hojas, hojas. El otro modelo siempre es un árbol de la vida. Tiene su raíz. Tiene acá en esta parte 12 figuras geométricas que parecen ser hojas probablemente. Aquí tenemos una rama. Luego tenemos la otra rama y una rama central. Pero la diferencia es que este árbol de la vida tiene animalitos. Tiene monos. Pueden ver usted ahí los monitos. Tiene aves. Puede usted ver los pajarillos. Y en la parte de arriba tiene un animalito cuadrúpedo. Que bien podría ser un pisote o bien podría ser algún animal que vive en un árbol. Ahora, la otra pregunta dice, explique su significado. Bueno, y hablaremos pues de que el significado del árbol de la vida es universal. Se encuentra en todas las tradiciones humanas. Incluso en la Biblia se habla del árbol de la vida. Donde dice que Dios escondió el árbol de la vida al expulsar a Adán y Eva del paraíso para que el hombre no se volviera inmortal, igual que Dios. Esta es una historia que está en la Biblia. Y el árbol de la vida, en consecuencia, aparece en la iconografía, es decir, en la cosmovisión maya, en la cosmovisión visual maya, como una representación del origen de la vida. Muy interesante. En el trabajo de recuperación tres, tenemos que hacer algo parecido. Que es tratar de copiar el diseño de la ranta del corte maya. La ranta es un diseño lineal que se cruza formando una especie de cruz sobre el textil o la tela que forma el corte de la madre maya. Es decir, de la mujer maya, del significado maya. Tiene un significado muy especial, pero en este caso lo que nos interesa es entender los colores. Aquí se dice, haga una reproducción completa del tejido de la ranta del corte maya. Este es un bordado, pero obviamente también tiene un significado. Aquí no lo estamos pidiendo, sino simplemente que representemos de la manera más aproximada posible los colores, las formas que se utilizaron en esta ranta en particular, que viene del área maya cochiquel. Recordemos que el maya, la persona maya, tiene el concepto de la importancia de los símbolos para transmitir mensajes y para conservarlos igualmente. Por esto, este ejercicio es para apreciar los componentes básicos del diseño de la cosmovisión visual maya. Y la otra actividad, la recuperación número 4, recuerdense que son 30 actividades. Porque estas actividades yo las planteé desde el mes de diciembre e incluso antes porque eran actividades de mejoramiento. Entonces, las actividades de mejoramiento eran para compensar notas bajas y evitar que llegáramos a recuperación. Pero, en fin, esto ya está hecho. Vamos a ver entonces que lo que hemos visto en las partes anteriores, que son detalles de la representación visual de la cosmogonía maya, o de la cosmovisión maya, ha tenido mucho impacto en los artistas guatemaltecos. Y por esto, yo les estoy proponiendo que hagan una reproducción de la obra del autor, del pintor guatemalteco Carlos Mérida. Y también escribir una biografía muy breve de este pintor. Los datos más esenciales. Dice, paso uno, haga una copia de esta obra de Carlos Mérida. No tiene que ser una copia exacta, pero puede ser una copia aproximada. Pueden ver ustedes que el autor está utilizando efectivamente figuras geométricas, líneas gruesas y colores que resaltan. Y esto es para que ustedes también refresquen su concepto de reproducción visual. Esto es algo muy importante. Pues yo, a mí me gusta mucho la reproducción visual. Me gusta mucho estudiar estos conceptos. Estos primeros cuatro ejercicios los pongo para que ustedes liberen su tensión y se reconecten nuevamente con el contenido de la clase. Por ejemplo, acá yo tengo mi propia versión del árbol de la vida. Esto lo hice inspirado precisamente en este ejercicio. Esto es una representación aproximada del árbol de la vida. Y tengo, utilizo, esta es otra que yo hice inspirado en el árbol de la vida. Es decir, esto es tratando de utilizar los símbolos ancestrales para representar situaciones que a mí me interesan. Y las representaciones florales. Esto es un ejercicio para pintar hojas. Creo que tengo algunos otros acá. Este es otro diseño que yo hice inspirado en el árbol de la vida. Solo que de otra forma. Estos materiales que estoy usando acá son acrílicos. Son unas pinturas que se secan muy rápido. Que tienen de base plástico con color muy interesante. Y una técnica muy interesante. Y estoy aprendiendo a utilizar esta técnica que se llama de pincelada doble. Y también con diseños florales. Porque esto tiene mucho impacto, digámosle así, no solo artístico, visual, sino que también comercial. Ustedes pueden hacer muchas clases de diseños decorativos que los pueden vender muy bien. Y sí desarrollan una bonita técnica y aprenden a generarlos en grandes cantidades. Por ejemplo, esto es muy apreciado en el comercio porque son formas de integrarlas a los procesos de celebración, de festejos, de festividades en el año. Porque nuestra cultura maya, xinca, garífuna, está muy relacionada con los ciclos de la naturaleza. Y por lo tanto, por esto existen estas manifestaciones culturales relacionadas con el arte. Y antes de hablar un poquito de la biografía de Carlos Mérida, démosle un vistazo a la obra de Carlos Mérida. Básicamente una obra basada en elementos geométricos. Carlos Mérida fue el artista que realizó los murales que adornan el edificio del X. Vean, esta obra es muy muy interesante. Aquí la voy a tener en la ampliación. Él juega pues con elementos muy sencillos. Pues en este caso, simples, sencillas tiras de color y cambios de color entre diferentes regiones. Dándonos la idea de formas o de figuras que están ahí, pero que en realidad no lo están. Porque solamente están sugeridas a base de los cambios de color. Entonces, toda la vida, Carlos Mérida, artista guatemalteco, nacido en Quetzaltenango, realizó este tipo de obras geométricas con muchos colores. Y con inspiración en la iconografía, en el arte maya guatemalteco. Carlos Mérida, pues fue, nació en Quetzaltenango, aquí ya estoy dando datos de biográficos. Y luego, la mayor parte del tiempo de su carrera la realizó en México. Entonces, si nosotros entramos a la internet y decimos biografía de Carlos Mérida, nos van a aparecer muchísimos, muchísimos elementos. Por ejemplo, ahí tenemos la biografía de Carlos Mérida. Podemos leer esto, podemos ver notas muy breves. Por ejemplo, acá dice Carlos Mérida, es un pintor. Ahí lo tenemos de joven, ya de anciano, ya falleció, ya falleció a una edad muy avanzada. Y aquí están los datos básicos, las de su biografía. Carlos Mérida fue un pintor, es un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formó parte del muralismo mexicano, pero desde una perspectiva abstracta y geométrica. A diferencia del estado narrativo. Él nació el 2 de diciembre de 1891 y falleció el 21 de diciembre de 1984 en la Ciudad de México. Quiere decir que él vivió mucho más allá de los 90 años. Supongo que fue de Alina Galvez. Nació en 1919, falleció en 1974. Y ha escrito libros y también dejó a dos hijas, Ana Mérida y Alma Mérida. Ese es un valor artístico de nuestro país. Y estas son las cuatro tareas que forman la primera parte de estas actividades. Este es un proceso de acompañamiento para explicarles qué es lo que deben hacer. Y inmediatamente, más tarde, les voy a mandar el video del segundo grupo de actividades que se están planteando. Son las más sencillas.